¿Qué tal amigos? ¿Eres nuevo y recién has comprado tu caña? ¿O ya tienes tiempo, experiencia, pero no sabes estos tips? Acompáñanos que hoy te daremos los tips principales para tener una buena caña operativa. Bueno muchachos, aquí tenemos una cañita Suryum de spinning para trucha de dos cuerpos que nos va a servir como ejemplo para lo que queremos enfocar para ustedes. Primero, la limpieza. La limpieza después de cada salida de pesca es muy importante en los equipos. Para la caña, en este caso, es lavarla. Lavarla bien con champú líquido, jabón líquido, lo que ustedes gusten, inclusive hace. No hay ningún problema, pero lavarla bien. Donde están los zembones tenemos que evitar que entre la arena. Por lo tanto, si tú le pones un poquito de agua del caño por acá, zamaqueas y botas, esa arena ya no va a estar dentro. Muy importante es, si tienes mango de corcho, de espuma eva o de otro material, lo que sea, lavarla. Y después de eso, secarla con un buen paño. Una vez que está seca la caña, muy importante ponerle un poco de silicona líquida para que siga sus colores. No se dañe, no contraiga malos olores, sobre todo para las personas que viven en lugares muy pequeños. El WD-40 ayuda mucho a las anillas, sobre todo cuando son anillas muy baratas. Le puedes echar una gotita después de la lavada y dejarla ahí. Eso evita que se genere el moho verde y el óxido y se destruyan tus anillas. Muy importante, muy importante eso. Yo lo vengo usando por más de 7 años y siguen intactas mis cañas. Así que muchachos, ustedes deciden. Y haremos un video más fuerte sobre eso. Los zembones de la caña. Si tú recién has comprado una caña y quieres embonar tu cañita, estos zembones tienen que venir bien ajustados. ¿Correcto? ¿Qué pasa si los zembones están flojos de fábrica y no entra todo? Esa caña está defectuosa. Así que, por favor, si recién la has comprado o estás en tienda, pide otra. Estos zembones siempre vienen con uno o dos centímetros extra para que pueda ingresar. Porque si son de carbono, se va a desgastar. Es como un lápiz. Mientras más fricción tenga el lápiz, se va a desgastar la punta. Igual la caña. Mientras más fricción hagamos de metiendo y sacando para pescar, embonando la caña para llevarla a pescar, esto se va a seguir desgastando. Así que, muy importante que tenga ese un centímetro o dos centímetros extra en tu caña nueva. Olvídate que dicen que es importante que lo lijes, que tanta cosa. Eso es pura farsa. Si tú lijas el embone nuevo, se va a desgastar y después de un corto tiempo, ya no vas a tener, vas a tener holgura, se le dice al embone. Y eso de ahí se te va a complicar. Se te puede salir la punta al momento de lanzar o se te puede subir la punta y cuando estás jalando el pescado, se te rompe. ¿Por qué? Porque no tiene tanta base para que soporte la caña. Ahí, más o menos, es el ratio para que se pueda romper esta caña. Ahí, más o menos, es la dimensión en que una caña se puede romper si no está bien embonada. Así que, muchachos, embonen bien. Si tú tienes mucho tiempo una caña y el embone ya está flojo, no te preocupes. Ven a nuestro local, escríbenos abajo que nosotros nos comunicaremos contigo y le daremos solución. Otro de los tips muy importantes es que jamás debes destrabar de la piedra excesivamente con una caña. Esto podría generar en un futuro posibles microfracturas en la caña que se podría romper en un lanzamiento o en tu propia casa. Así que, mucho cuidado con eso. Otro problema de jalar excesivamente en la piedra con la caña hace que la resina que sostenga las anillas se reviente. Así que, muchachos, las cañas no son grúas para que puedas levantar el pescado o destrabar en la piedra. ¿Correcto? Uno de los problemas más graves que tenemos los pescadores es que muchos de nosotros no limpiamos la rosca del portacarretes. Esta rosquita muchas veces se llena de grasa de las manos, de langostino o de arena. Si tú no llegas a tu casa y lo limpias con un cepillo de dientes o un cepillo de lavarropa y con un poco de asia, aunque sea, a un líquido, lo que tú gustes. Esto de acá, cuando tú enrosques, se va a vencer por la arena. Y al vencer, este portacarretes ya no vale, se te va a salir el carrete y vas a complicar tu caña. Si tienes ese problema, quédate acá en los comentarios, escríbenos y nosotros nos comunicaremos contigo. Lo podemos solucionar, pero lo indispensable es que eviten eso. Así que, cuiden, laven sus equipos bien. Y uno de los tips que me parecen uno de los más importantes es que jamás golpees tu caña. Ya sea en el piso, ya sea la parte de abajo del embone, lo hagas caer al piso, lo hagas caer en una piedra o cualquier otro problema que lo quieras meter al carro o qué sé yo. Si tú golpeas mucho una caña, esto también puede crear microfisuras. Esas microfisuras no las vas a sentir hoy, no las vas a sentir mañana, pero en algún momento, en el momento menos impensable, se te rompe la caña y tú vas a decir por qué. Así que, muchachos, mucho cuidado y a cuidar sus equipos. Ya saben, si les gustó el video, si les interesó o quieren saber algo adicional sobre las cañas, dejen su comentario al final que nosotros lo leeremos y les responderemos. Si te gustó, suscríbete, danos un like, ayúdanos a compartir y que sea más masivo nuestro nuevo canal para poder llegar a los mil suscriptores. Muchísimas gracias. Chau. 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 Gracias.